Este próximo 13 de julio la Camerata Santiago de Querétaro cierra su temporada de conciertos con una presentación en el Teatro de la Ciudad a las 7 de la noche. El acceso será libre para todo público. Agrupación que ahora cuenta con algunos instrumentos de maderas, lo que les ha permitido ampliar su repertorio musical ampliamente desde el siglo XIX al XX y en esta ocasión rindiendo homenaje a Picasso a 50 años de su muerte, temporada que ofreció seis conciertos al público de manera gratuita. Detalla el director de la Camerata Jesús Almanza Castillo. En esta ocasión cerramos la temporada con un homenaje a Picasso en sus 50 años de su muerte. De esta manera pues vamos a hacer un concierto con compositores que tuvieron que ver con el trabajo de Picasso como Stravinsky, Eric Satie, Darius Miló, estos compositores de aquel periodo entre guerras famoso en París. Y bueno, pues de esta manera cerramos nuestra temporada. Muy contentos. En agosto la agrupación, parte de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, llevará la música a las siete delegaciones con diversos conciertos y para el mes de septiembre la Camerata arranca nueva temporada con los instrumentos de cuerdas y maderas. Actualmente cuenta con alrededor de 18 músicos, ofreciendo conciertos al público queretano desde hace casi 15 años y ofertando actualmente una novedad con la implementación de los instrumentos de madera. Consulta más información en redes sociales a través de la página en Facebook Agrupaciones Artísticas Profesionales del municipio de Querétaro. Informes, comunícate al 442-220-0753. En la Cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.